La silicosis es una enfermedad pulmonar que resulta de la inhalación de partículas de sílice cristalina, un mineral que se encuentra en diversas rocas, arena y tierra. Esta condición se desarrolla de manera lenta, y aunque puede tomar años para manifestarse, los efectos en la salud pueden ser severos. Los trabajadores que están expuestos a niveles altos de sílice, como los mineros, trabajadores de la construcción o de la industria del vidrio, tienen un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Cuando las partículas de sílice son inhaladas, provocan una inflamación en los pulmones que puede llevar a la formación de cicatrices, un proceso conocido como fibrosis pulmonar. Este daño es irreversible y afecta la capacidad pulmonar de manera significativa. Los síntomas de la silicosis pueden abarcar desde tos persistente, dificultad para respirar y dolor en el pecho, hasta sensación de fatiga y pérdida de peso. A medida que la enfermedad progresa, los pacientes pueden experimentar complicaciones como infecciones pulmonares, especialmente tuberculosis, debido a la resistencia disminuida que resulta de la fibrosis. Existen varios tipos de silicosis. La silicosis crónica, que es la más común y se desarrolla tras años de exposición. La silicosis acelerada, que puede aparecer después de una exposición intensa en un corto periodo. Y la silicosis aguda, que es rara pero puede ser devastadora. Es crucial que los trabajadores en riesgo reciban educación sobre la silicosis y cómo prevenirla. Esto incluye el uso de equipo de protección personal, como máscaras respiratorias, y el cumplimiento de normas de seguridad en el lugar de trabajo. También es fundamental implementar prácticas como la ventilación adecuada y el control de polvo en los ambientes laborales. El diagnóstico temprano puede hacer una gran diferencia en la gestión de esta enfermedad. Si un individuo presenta síntomas relacionados con la silicosis, debe buscar atención médica para realizar pruebas diagnósticas, como radiografías de tórax, tomografías computarizadas y, en algunos casos, pruebas de función pulmonar. No existe una cura para la silicosis, por lo que el tratamiento se centra en aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Es posible que se recomienden broncodilatadores, corticosteroides u oxígeno suplementario, dependiendo de la gravedad de la enfermedad y la respuesta del paciente. La educación y la prevención son la clave para reducir el impacto de esta enfermedad, y es responsabilidad de todos, desde el trabajador hasta el empleador, asegurarse de que se sigan las normas de seguridad adecuadas. La conciencia sobre silicosis debe extenderse a todos los sectores, reconociendo que es una afección seria que, si se previene adecuadamente, puede salvar vidas y mejorar la calidad de vida de muchas personas. Si trabajas en entornos donde hay riesgo de exposición a la sílice, te instamos a que te informes más sobre la silicosis y tomes acción para proteger tu salud y la de tus compañeros. El bienestar de los trabajadores debe ser una prioridad, y una educación adecuada puede marcar la diferencia en la lucha contra esta enfermedad silenciosa pero devastadora.